¿Qué es el departamento de infraestructura vial? Las carreteras, no había vías terciarias, no había vías secundarias, hoy creo que es una red de 500, 600 kilómetros, no había carreteras principales, hoy todo eso se ha construido. La urbanización creció, las ciudades todas crecieron, se urbanizaron los campos, vinieron carreteras por todos los campos, se hizo irrigación, se han sembrado nuevos cultivos como este extraordinario de la palma africana que está dando con la industrialización del campo. Entonces, le estoy hablando solamente de un eje, de la infraestructura. Entonces, lo que nosotros pensamos ha resultado, así en educación. Cuando nosotros fundamos el departamento del César, había dos colegios bachillerato. Entonces, lo perena, el José María Campos Serrano, hoy serán 300, serán 400, serán 500 colegios bachillerato que hay en todo el departamento. Y así la educación primaria, y así el kinder, y así todo. Y si usted coge cualquier otro tema, el de la cultura, mire qué ambiente tan cultural este, en que estamos, en la biblioteca departamental. Si coge el arte, hay manifestaciones extraordinarias. En el deporte, hoy somos figuras nacionales en el deporte. Porque, lógicamente, hay sus fallas, ¿no? Falta clase de dirigente, no hay nueva clase de dirigente. Nosotros hicimos una clase de dirigente vigorosa, como usted me está escuchando a mí, llena de vida, llena de vitalismo, de racionalismo, de lógica, de preparación, doctor. La gente no estudia. No tenemos nueva, no ha habido reemplazo todavía de nosotros. Esa es la realidad. Estamos tristes por ese aspecto. Entonces, el llamado a la nueva generación, ¿cuál es? El llamado a las nuevas generaciones es que se levanten de madrugada a estudiar. Que ese celular no da cultura ni da educación. Ese es un medio de auxilio para trabajar. Uno necesita una cosa, se la da inmediatamente el celular, se la da internet. Pero esos son medios, herramientas de trabajo. La cultura se hace estudiando, leyendo y leyendo y leyendo. Dice Ortega y Gasset, se hacen las radicales soledades de la vida. Yo debo decir que frente a lo que dice el señor José Antonio Murga, me siento como joven golpeado. Pero en parte tiene razón. La generación nuestra le hace falta más ganas, le hace falta más impulso. Y le falta algo muy importante. Y es desprenderse de algunas costumbres, de algunas tradiciones políticas. Que es lo que tiene el César estancado. A nosotros como nueva generación, ¿qué nos corresponde? Visionar el futuro del departamento, pero con unas nuevas formas de participar en los espacios democráticos que nos ofrece nuestro país, que nos ofrece nuestra región, que nos ofrece Valledupar. ¿De qué manera? La manera que creo yo que es la ideal es que como jóvenes nos organicemos. Miren, estos señores en su momento dado eran unos jóvenes que se organizaron y tomaron la decisión de juntos fundar el departamento del César. Hoy los jóvenes están cada uno por su lado. Cada uno por su lado percibiendo sus intereses propios. Usted no ve aquí un grupo de jóvenes organizados pensando en transformar al César, sino que cada quien persigue sus intereses particulares de manera individual, sin formar un colectivo de jóvenes de una nueva generación que busque el cambio verdadero de esto. Estamos adaptándonos, siguiendo las costumbres del pasado y no nos organizamos para cambiar esto.